Funes Mori, mete Funes Mori para Mono, la rebotó para Carlos, Sánchez, Bollé, así llega Funes Mori, ahí va el flanco, pelota para Sánchez, gol de River, gol, qué pasó con el árbitro, el línea fue adentro, y es gol de River, el árbitro no fue al círculo central, el línea fue a la mitad de la cancha, River festeja y el árbitro no fue, y se detuvo, y es gol de River. Y es gol de River, señores, empata el partido, Carlos Sánchez, se miran entre los árbitros, mirá la gente acá también se da vuelta, el árbitro, nada, ni un gesto hizo, y el gol de River, empata el partido, lo hizo Carlos Sánchez. A ver, ¿por qué pudieron haber dudado? Funes Mori llega, llegó bien y Sánchez toca, los que se durmieron en este caso fueron los jugadores de libertad, Funes Mori pasa, da toda la sensación, seguramente tendremos alguna precisión más, que toma la pelota dentro del campo de juego, Funes Mori. No salió nunca la pelota, Fer. Y los jugadores de libertad creen, creen que la pelota salió, por eso se demoran. Y el árbitro se quedó parado en el área, ese es el tema, la pelota no salió. El juez de línea sí salió disparado hacia la mitad de la cancha. Y el árbitro se siguió quedando en el área. El árbitro dudó, 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 dudó. Hace un pequeño gesto en el final como diciéndole a los jugadores paraguayos, vayamos.